Bueno, cambiamos de tema porque mañana empieza el juicio por la muerte de Adrián de Vicente, un caso que nos impactó a todos, nos tocó de cerca, lo cubrimos desde que ocurrió, las marchas, los reclamos que se hicieron, aquel episodio que sucedió en el camino de los remeros. Y está con nosotros Lucas de Vicente, el hijo de Adrián, para recordar el caso y lógicamente para pedir justicia. Gracias por venir, Lucas. ¿Cómo va? No, gracias a vos, Mariano. Bueno, dando la pelea, me imagino. ¿Cómo se espera esta instancia? Bueno, la verdad que como te comentaba recién, después de tanto dolor y tanto tiempo peleándola, dentro de todo es una alegría poder llegar a juicio oral, porque la realidad es que también estábamos a un año de que la causa prescriba, que es lo que trataron de lograr ellos. Claro, vamos a hacer esto. Recordarnos la causa, cuándo fue, quién está acusado y por qué casi prescribe, porque tiene que ver con lo que decíamos antes, a veces la justicia es tan lenta que no es justicia por el momento. Seguro. Bueno, sí, todo comenzó, como ya saben, el 20 de marzo del 2011. Mi viejo se dirigía a trabajar a Capital. Y de frente se cruzó en una curva en el Camino de los Remeros, que habitualmente lo agarramos, digamos, habitualmente. En una curva contó con que venía Felipe Divito a 150 kilómetros por hora aproximadamente, en un lugar donde hay que ir a 60. Y bueno, lo embistió y lo mató instantáneamente. Luego de ahí, un millón de irregularidades que ya todos conocen, empezando porque el padre asistió al lugar, que es, bueno, José Luis Divito, decano del Cuerpo Médico Forense de la Corte, asistió al lugar y no permitió que la policía se lo lleve demorado. Los subieron a la ambulancia y el padre los llevó en el auto de atrás hasta el hospital de Pacheco, donde se le quiso extraer la primera muestra de sangre para ver si Felipe Divito había consumido, había tomado alcohol y salió contaminada con pervinox. ¿Salió contaminada con pervinox? Sí, me río porque... Sí, sí, uno no sabe si realiza llorar, pero me decías, ¿y el padre es integrante? Es vicedecano del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema. Raro que un hombre, que si fuera tan responsable, exista una irregularidad como esta para que dé pervinox, ¿no? Sabe cómo actúa en estos casos. Sí. En el lugar, cuando ocurre el accidente, Felipe Divito, que ahí lo vemos, este joven, ¿no? Sí, sí. Ahí vemos las imágenes. Y ahí vemos a tu viejo, ¿no? Que no recuerdo a Vicente, era un gran futbolista, además de ser un gran tipo. Este, el momento del accidente, ¿qué hace Felipe Divito, su padre, cuando llegan a la escena? Bueno, nosotros tenemos un testigo que fue el único testigo presencial, digamos, estaba cazando pájaros. Porque, bueno, en esa época el Camino de los Remeros había, era bastante... Era más un bañado. Sí, sí, mucho verde. Y, bueno, él lo que declara, lo que se ve en el expediente, es que ve un auto gris, Fox, Volkswagen, que venía a toda velocidad. Él sigue haciendo lo suyo y, de repente, siendo una explosión tremenda, se da vuelta. Y cuando se da vuelta, que es un segundo después del impacto, ve el auto de Felipe Divito encima del de mi viejo, en el carril de mi viejo. O sea que, con esa declaración, digamos que ya está todo más que dicho. Sí. Además, vamos a recordar, a ver, corregime, ¿no? Pero en esa época del Camino de los Remeros, era ida y vuelta. Hoy tiene alguna zona que tiene un carril más. Sí, tal cual. Pero creo que en toda su extensión... Era mano y mano. Era mano y mano. Sí. Y creo que ya estaba señalizado que era imposible el paso. Sí, sí, estaban las dos líneas amarillas. Era prohibido el paso. Estaban las dos líneas amarillas. Es más, había cámaras que no justo, que están hasta 300 metros antes del hecho. Lamentablemente, no están en el lugar del hecho. Pero venían ya marcando una pauta de cómo venía este pibe. Que venía de contramano y las cámaras van tomando, de acuerdo, sacaron los peritos, que de acuerdo al tiempo de una cámara y otro, iba a una velocidad de 140 kilómetros por hora. O sea que coincide toda la velocidad que venía. El tacómetro se clavó en 140. Dicen los especialistas que se clavan esa velocidad, quiere decir que venía... Venía un poco más. ...más rápido y hasta ahí es donde baja y queda ahí trabajo, ¿no? Tal cual. Eso es lo que dicen los peritos. Y bueno, obviamente que la parte del abogado de ellos y el perito dice que no es prueba suficiente, que son indicios, pero que no es una prueba suficiente porque por ahí en 200 metros bajó la velocidad y va por su carril. En ese momento, volviendo al momento de ese tan doloroso, ¿bajan, asisten, dan una mano, llega el padre, quieren ayudar? No, eso es algo que duplicó y triplicó la indignación nuestra con esta familia porque demostraron no ser humano desde el principio. Llegó el padre y el testigo dice que jamás, jamás se acercaron al otro auto para ver con quién chocó, digamos, qué le pasó, a ver si podían asistirlo, si podían ayudarlo. Es como, digamos, darse a la fuga. No se dieron a la fuga, pero es como darse a la fuga, no lo asistieron en ningún momento. Un abandono. Un abandono de personas, hicieron. Y lo dice, digamos, está en el expediente, lo dicen a un testigo presencial. La policía va a tener que declarar también, hay 30 y pico de testigos, por eso es que el juicio va a durar algunos días, porque van a tener que declarar muchas personas. Empieza mañana. Empieza mañana a las 9 de la mañana. Los policías que estuvieron en el lugar. Claro. ¿Y cómo está caratulada la causa y qué expectativa tienen sobre este juicio? Bueno, la causa está caratulada como homicidio culposo agravado. Y, bueno, las expectativas nuestras, obviamente, luego de tanta lucha, es que Felipe Divito vaya preso, como tiene que ser. ¿Cumplió un día preso, un día detenido? No, no, ni una hora, mire lo que te digo. Y no se le quitó el registro ni un día. Es decir, hoy Divito puede estar manejando. En este momento estamos acá charlando nosotros. Estamos en el 2017, esto pasó en el 2011. Entonces, en el 2011 ya estaba manejando, porque tenemos conocidos en común. El mismo año estaba manejando y trabajando. Y a mí, la semana pasada, me paró la policía, me sacó el registro porque no tenía la BTV. Entonces, es un país que es muy ilógico. Es muy ilógico. Pero, bueno, la verdad que... Te interrumpí, me decías la expectativa del juicio. Ah, la expectativa nuestra es que vaya preso, obviamente, porque en este caso mató a mi papá. Pero mañana, a ver, si naturalizamos estos hechos, va a seguir pasando siempre. Entonces, de una vez por todas, tenemos que juzgar de manera diferente y que se utiliza el auto. De esta forma, saben que van a matar. Porque, ¿qué te dicen los jueces o los abogados? Y, pero no salió de la casa. Todos te contestan lo mismo. No salió de la casa pensando en que iba a matar. Bueno, si va a 150 kilómetros en una curva, en un lugar que hay que ir a 60, queda tranquilo que él sabía que si se le cruzaba alguno, lo mataba. Entonces, estos hechos se tienen que juzgar porque mañana, el día de mañana, le va a tocar al hijo de un juez, al papá de un juez, al tío de un juez. Y ahí van a darse cuenta lo que es perder un ser humano joven con todo un millón de proyectos por delante y que te lo saquen en un segundo un demente de estos. Ustedes hablaron de muchas irregularidades. Una, lo del pervinox, cuando te hacen un test de alcoholemia, incluso con alguien que conoce, es raro, como mínimo, para no pensar más, si eso no fue adrede para sacar pruebas, que es lo primero que a uno se le cruza naturalmente en la cabeza. ¿Qué otras irregularidades vieron? Porque ellos fueron apelando todo el tiempo, casi dando la sensación de esperando que prescriba la causa, que no se pueda avanzar y no se pueda llegar a esta instancia judicial. Sí, sin duda que la intención de ellos y el objetivo y la intención del abogado fue, digamos, demorar todo, todo el proceso para poder llegar a que la causa prescriba, sabiendo de los tiempos que se manejan en la Argentina, en la justicia de Argentina, jugaron con eso y la verdad que, bueno, la justicia le fue dando lugar durante todo ese tiempo para que ellos puedan recurrir a esto. Y es más, cuando los citaron a declarar en una audiencia en la Fiscalía de Tigre, la primera vez no se presentó. O sea, estás encima que todo el dolor te tenés que bancar que vos vas porque hay que declarar, hay que estar y estás ahí y te dicen, no, el pibe no viene hoy. Los citan para otra vez, fue y no declaró nada, se llamó silencio. O sea, está clarísimo de que tiene todas las de perder porque alguien que piensa que fue un accidente y que lo están juzgando mal, ¿qué hace? Declara y trata de defenderse. No, se llamó silencio que debe haber sido también una indicación del abogado. Claro, alguna estrategia. Una nueva estrategia. Uno lo escucha tantas veces y de familiares y que están pidiendo justicia y casi que van mendigando justicia, ¿no? Porque uno tiene que andar haciéndose cargo de, primero, muchísimo dolor, irreparable, porque cualquier sentencia nada lo trae a Adrián acá de nuevo, pero tiene que andar haciéndose experto de expedientes, de pasillos judiciales, de cuestiones legales que uno desconoce. Y los otros, y sobre todo aquellos que tienen un poco de poder, con alguna artimaña, buscan cualquier artilugio para salir del lugar, ¿no? Seguro. Por eso digo que no solo por nuestros casos, sino que siempre hablamos con mi familia de que nosotros, encima mi papá era una persona pública y por ahí salimos en la televisión o salió su caso. Pero hay muchas familias que les pasan esto y tienen una bronca y una impotencia porque no saben qué pueden hacer, que no tienen nada al alcance. Y yo creo que la justicia, de una vez por todas, tiene que actuar en estos casos para que no se repita ninguno más y que las familias puedan hacer el duelo en paz. Porque en la Argentina, es lo que decís vos, la familia de una víctima se hace abogado, en el proceso se hace abogado, son 5 o 6 años. Cuando tendría que, en el mismo año, con todos los agravantes que hay, tiene que haber una resolución. Pero además no lo limitamos nunca porque con un fallo ejemplar de la justicia, que es el que va conduciendo a 140 kilómetros por hora, no hay duda de que va a levantar el pie y va a decir, no, guarda, porque esta la voy a pagar, seguimos haciendo lo mismo. En estos 6 años, para ir terminando, en algún momento Divito, su familia, ¿tomó contacto con ustedes? ¿Se solidarizó? ¿Pidió perdón? ¿Los contactó? ¿Hablaron? No, no, no. Recién en un canal también me preguntaron lo mismo y es más, dije que tenemos conocidos en común porque vivimos relativamente cerca y tiene un millón de medios para hacernos llegar unas condolencias y él no quiere venir. Jamás no llegó nada. En 6 años. En 6 años. Y en todos los encuentros que hubo por audiencias, etc., se los vio a la familia de una manera que, pero potente, soberbia, como se manejan este tipo de gente. Por eso cuando a mí me dicen que en el barrio de él dicen que hubo pobre pibe, no, pobre nosotros. El pibe no es ningún pobre porque él sabía lo que podía llegar a pasar cuando salió con el auto de esa forma. ¿Crees en la justicia? ¿Confías en la justicia? Sí. Digamos, con el actuar de las últimas dos semanas de casación y de la Corte Suprema de La Plata que le rechazaron pero contundentemente las últimas apelaciones, me da fe. Yo te digo la verdad, hasta hace un tiempo lo veía negro y hoy después de estas resoluciones que tomó la justicia nos da una cuota de esperanza y espero que en la sentencia quede reflejada y demostrada y nos cierre la boca y se marque un antes y un después y que le sirva para todas las familias que no vuelva a ocurrir este tipo de cosas. Ojalá. ¿Cómo está mi mamá? Mi mamá, bueno, es una leona y es un caso particular pero tiene obviamente sus momentos de bajón. Le quitaron el amor de su vida con 47 años, o sea que le queda la mitad de su vida por delante y bueno, es duro, pero bueno, gracias a Dios estamos muy unidos, tenemos mucha gente que nos quiere y bueno, vamos a seguir adelante y a pelearla. Cuentan con nosotros para lo que necesiten, Lucas, lo mejor y ojalá que se haga justicia. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. La pausa, ya venimos. La pausa, ya venimos.